¿Qué es la isla de los barcos que tenemos a la espalda? Tenemos de todos los que hay en España, prácticamente todos aquí, cuatro. Tenemos diez salvamares, que son las lanchas un poco más pequeñas, las embarcaciones más pequeñas. En ese sentido también anunciar que va a haber una decimoprimera, que va a venir también a Canarias y está ya a punto de acabar sus obras. Y vamos a intentar que sea cuanto antes, y nuevamente va a ser antes de que acabe el año, pero vamos a procurar que sea antes de que acabe el próximo mes. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que tengamos también un refuerzo. Significarán ocho tripulantes más para salvamento marítimo. Junto a ello también con los responsables de Cruz Roja, de todas las organizaciones que trabajan en el fenómeno migratorio. Y, como digo, desde el gobierno de España, incito, es la segunda visita que hago a la isla del Hierro. Vine en una ocasión anterior, cuando desde Política Territorial aprobamos partidas para que pudiéramos nosotros eliminar las embarcaciones, las pateras y los cayugos, que también están aquí a espaldas mías. Creo que hemos invertido cerca ya de cinco millones de euros en la destrucción, una petición específica de estas embarcaciones. Y, junto a ello, también decir que vamos a conocer también la realidad que tiene la isla en cuanto a los menores no acompañados. Esta isla tiene en estos momentos unos 300 menores no acompañados de los 6.000 que hay en Canarias, que, como saben, es una competencia autonómica y en el que estamos, el gobierno de España, trasladando, en este caso, a las organizaciones políticas, que la mejor solución, sin ninguna duda, es la modificación del artículo 35. Modificar la ley para que haya una corresponsabilidad entre todos los territorios españoles. Y ayer, yo decía en el Pleno del Congreso que seguíamos esperando por el Partido Popular. Bueno, emplazábamos a tener la reunión cuando ellos quisieran que nos pusiéramos de acuerdo en las agendas del presidente de Canarias, del Partido Popular, del gobierno de España, que ha hecho una propuesta al presidente de Canarias, modificando la que hicimos inicialmente nosotros. Nos parece una buena fórmula para seguir avanzando, pero quien no quiere estar es el Partido Popular, cosa que no se entiende, ¿no? Y soy claro. Cuando estábamos negociando, después de 8 meses, el texto para llevar al Congreso de los diputados, nos pidieron, desde el Partido Popular, que incluyéramos de manera más específica la financiación, y lo hicimos. Que incluyéramos mecanismos de contratación por emergencia, y lo hicimos. Nos pidieron incluso que hiciéramos una conferencia sectorial, y la hicimos y la adelantamos en Canarias, e incluso que ninguna comunidad quedara fuera. Todas esas peticiones del Partido Popular, el Partido Popular que más peticiones hizo, y a las que más respuestas le dio el gobierno de España, se incluyeron. Sin embargo, votaron en contra el 23 de julio, ¿no? Ha caminado el tiempo, siguen llegando inmigrantes a las costas españolas, siguen llegando menores no acompañados, y ahora resulta que cuando teníamos una reunión prevista, para continuar con la primera, nos anuncian a través de los medios que no van, porque dice que el gobierno de España no ha pedido ayuda a la Unión Europea. Yo ayer en el Congreso desgrané las ayudas que no solamente hemos pedido, sino que seguimos pidiendo a la Unión Europea, 117 millones de euros para infraestructura, Ministerio del Interior, 20 millones de fondos FAMI, Ministerio de Inclusión, 300 millones de los fondos europeos, las reuniones que ha tenido la ministra de Infancia para atender a los menores que piden asilo, todo eso está demostrado, y sin embargo el Partido Popular no regresa a la mesa. Y también decirle al Partido Popular que hace propuestas que quiero trasladar a la opinión pública qué posibilidades de éxito tienen. Una de ellas es que los inmigrantes, en este caso estamos hablando de menores, vayan a otros países de la Unión Europea. Lo primero es que estamos hablando de menores que solicitaran asilo, que es un porcentaje pequeño de los menores que hay en Canarias, de los que han solicitado asilo. Segundo, que en estos momentos depende de la voluntariedad de los Estados miembros de la Unión Europea, que en estos momentos no los acoge voluntariedad, y que además Úrsula Bordelayo fue clara en su carta. Remitía un pacto de asilo e inmigraciones cuyos reglamentos entran en vigor en el verano de 2026. Y el presidente Pedro Sánchez, en el debate de inmigración, pidió que se adelantara al año 25. Pero es que estamos en el año 24 y la solución es de emergencia. Por tanto, esa propuesta que decía el Partido Popular no resuelve en absoluto las circunstancias de los menores en Canarias. Luego, una segunda, que fueran a terceros países. El mecanismo, el método Meloni, que defiende el Partido Popular. Bueno, pues que sepa la ciudadanía que no caben los menores en esos centros de terceros países. No van menores a ese centro de Albania, tampoco van mujeres. Es un centro de reclusión. No pueden salir, no tienen libertad. Están detenidos quienes ahí entran durante 28 días. No es el mecanismo mejor, yo creo que para ninguna persona, y sobre todo en absoluto para menores no acompañados, para niños y niñas. Por tanto, la fórmula B tampoco tiene resultado posible. Y luego, ayer el gobierno de Canarias, estos días, ha planteado una tercera posibilidad, que está en sus competencias, y es acogerse al 35.2 de la ley de extranjería. Lo que dice es que las comunidades autónomas pueden acordar con los estados el que los inmigrantes que aquí llegan menores puedan volver al lugar de procedencia. Lo digo porque el vicepresidente del gobierno de Canarias armó un lío entre procedencia, terceros países, no, lugares de procedencia. En ese sentido también tengo que decir que, bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar el gobierno de Canarias, pero yo les pido que miren los antecedentes. ¿Por qué? Primero, porque el menor se puede negar. Segundo, porque hay que hacer un estudio previo de a qué lugar regresaría ese menor y si está en mejores condiciones que donde está. En este caso, Canarias, si por ejemplo se habla de regresar a su país, que pues en Marruecos, Senegal, Mali, en tercer lugar interviene Fiscalía. En cuarto, este señor, este niño, esta niña tendría también un asesoramiento jurídico. Y esto se puede prolongar no menos de seis meses, según establece el propio protocolo. Y cuando se ha hecho en el pasado ha tenido nulos resultados. Muy poco se han podido realizar. Por tanto, soy claro y rotundo, la opción es modificar el artículo 35. Y que el Partido Popular deje de dar vueltas sin sentido y diga claramente qué día quiere que nos sentemos, que nos adaptamos para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y dar una respuesta definitiva a los menores no acompañados que están en Canarias, en Ceuta, en Melilla y también los que pudieran llegar a otros lugares del resto del país. La Unión Europea, que se culminó prácticamente cuando estaba terminando el mandato de la Unión Europea, que es de cinco años. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es defender ese pacto, porque empiezan a haber voces de la ultraderecha, incluso apoyado por la derecha, que quieren echar abajo ese pacto de asilo e inmigraciones. Ese pacto de asilo e inmigraciones, porque así se decidió la Unión Europea, es muchísimo mejor que lo que teníamos. Y tiene un reglamento que entra en vigor en el año 26. Ha sido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha pedido que se adelante un año. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar esa medida, que entre en vigor cuanto antes. Porque ahí sí que hay un mecanismo obligatorio de solidaridad con respecto a los distintos países. Y yo vuelvo a repetir, quien no quiere sentarse no es el gobierno de España, ni es el Partido Socialista, ni son los nueve grupos políticos que apoyaron con su voto la modificación de la ley de extranjería el 23 de julio. Es el Partido Popular. Y en ese sentido, sin haber escuchado esas declaraciones, yo lo que le pido al presidente de Canarias es que haga que su socio de gobierno consiga que se sienten en la mesa, sus compañeros de la dirección nacional, y que digan qué propuesta tienen. Que si realmente este asunto les preocupa a todas las comunidades, como dicen públicamente, que les preocupa, qué sentido tiene que no pongan sobre la mesa una distribución con los criterios que ellos quieran plantear para que los menores que lleguen a un territorio de España estén mejor atendidos en una distribución entre el conjunto del país. Que eso es lo que propone el gobierno de España. Es lo que defiende el presidente de Canarias. No es lo que yo veo que está defendiendo el vicepresidente del gobierno de Canarias, que aplaudió, y también la presidenta del Cabildo de Tenerife, de Coalición Canaria, que la verdad es que tendrá que decir algo la organización política, que les parece bien el plan Meloni de distribuir a terceros países inmigrantes. Lo que significa que a cambio de dinero, esas personas dejan de estar bajo la responsabilidad de ese Estado. que se les envía a un lugar donde no pueden salir, que es una cárcel absolutamente, en el que sus derechos se vulneran de acuerdo al marco que tenemos en nuestra Constitución y en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Que no creo que sea la mejor manera de atender a personas. Y que por tanto, lo mejor, y estamos hablando de niños y niñas, es que modifiquemos la ley, que vayan a centros donde estén cuidados con responsables, que puedan ser escolarizados, que aprendan nuestras lenguas, que se integren y que tengan un mejor futuro, aportando su conocimiento, sus vivencias, para mejorar lo que es esta sociedad, como hemos hecho todos los que somos descendientes de migrantes. El año al salir de España para poner mal a España porque no es presidente del gobierno. No hay más, no hay más. El Partido Popular, en su desesperación, después de una semana horrible para ellos, porque se levantaron de esas negociaciones para menores, no acompañados con una excusa peregrina que no le compra a nadie. Y sobre todo, no es aceptable para esos menores que están mal atendidos en territorios como Canarias. Y luego se equivocan en una votación sobre la ley de antecedentes penales, que no sé si se equivocaron o estaban a favor, pero luego cuando vieron la opinión pública e intentaron dar marcha atrás. Una semana horrible en la que, para intentar salir de sus propios errores, lo que hace Feijó es lo que mejor sabe hacer, que es insidiar, calumniar, criticar con insultos y no poner ninguna propuesta sobre la mesa al gobierno de Pedro Sánchez. La verdad que la oposición es fundamental en cualquier estructura democrática, pero tiene que ser una oposición que sea y tenga voluntad de gobierno. Y eso significa que haga propuestas constructivas, que diga qué quiere hacer para mejorar, por ejemplo, los salarios de los españoles y españolas, que lo hemos conseguido mejorar. ¿Qué quieren hacer para que tengamos más empleo en nuestro país? Que lo hemos podido conseguir. ¿Qué quieren hacer para acabar con la brecha de lo que son los aspectos económicos entre mujeres y hombres? Que lo ha hecho también el gobierno de España, la sanidad pública, que se mejore, la educación pública, la vivienda, todo aquello que forma parte de los pilares del Estado del Bienestar. De eso el PP no habla. ¿De qué habla? De judicializar la vida pública, de enfangar la acción política, de llevar una agresividad inusitada al Congreso de los Diputados. Y el señor Fijón, de ir a Europa a hablar más de España. Bendito patriota. Que les pidan ayuda a Europa, pues ya yo he demostrado que se la hemos pedido. Que lo vamos a seguir haciendo. Por tanto, no tienen ninguna excusa ya. Llevamos por siete, siete excusas. Estamos dispuestos a responderlas a todas. A todas. Pero son ellos los que no regresan, ¿no? Y por tanto son ellos los que tienen a los niños de Canarias abandonados. Lo decía ayer en el Congreso. Esos niños y niñas llegan aquí no acompañados. Pero hoy son niños abandonados porque el Partido Popular no viene siquiera a una mesa a buscar una solución a los mismos y a las mismas. En la Isla del Hierro, con la seguridad y la llegada de un cayuco, ¿no? Acaban de hacer el trabajo 170 personas, entre ellas cuatro mujeres. Muchos de ellos son mayores de edad. Y lo que se va a hacer es lo que tiene competencia el Gobierno de España, que es atenderlos. Luego serán derivados a centros en Canarias y posteriormente al resto de la red que hay en el conjunto del país. Pero también vienen menores en esta embarcación. Aún no puedo decir cuál es el número, pero pueden ser un par de decenas. Y por tanto los menores, porque así está en la Constitución y en el propio estatuto de esta comunidad, se quedarán en la comunidad autónoma de Canarias. Por tanto yo le pido al Partido Popular, después de haberlo comprobado ustedes aquí, que se sienten en la mesa y que hagamos con los menores lo mismo que podemos hacer con los mayores. Y es que sean distribuidos por el conjunto del país. Eso es tener criterio de patria y de conjunto de país. Y por tanto que pongan el día. Que digan cuándo quieren sentarse, ahí estaríamos nosotros.